La 454 Guinda color atunado Con sus llantas de carreras Y su motor alterado Y el hombre que la maneja Es alegre enamorado Cuando escucho los corridos De hombres que tienen su fama Yo brindo por un amigo Sinaloense con agallas No se dobla ni se rata Guadalupe así se llama Él trabaja en California Su dinero se lo gana Muchas hembras muy bonitas Le dan su amor con el alma Su gente siempre lo cuida Cuando se va de parranda Allá en Norco, California Los narcos lo detectaron Para poderlo agarrar Mucho tiempo batallaron Le pusieron un rete Al condado lo llevaron El compañero de Lupe Petosa sueta se llama Los dos son gallos jurados Que se mueren en la raya El día que los atraparon No le dieron tiempo a nada Donde atraparon a Pérez Pasaron muchos enredos Querían quitarse la espina Le hieren como veneno La lumbre no se hizo sola La que quemó sus terrenos Poco tiempo estuvo preso Su caso quedó cerrado Por unos cueros de rana Lupe le dio al licenciado Por veinte mil de los grandes Desactivó los candados Las recalías están abiertas Lupe brinco para afuera Un rechenido de llantas Se oye rugir como fiera La cuatro cincuenta y cuatro Ya va con rumbo a la sierra ¿Cuándo脱 de laoya al ﷺ? No, 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 no No! ¡M Sam! Gracias por ver el video.